Señoras y señores, muy buenas noches. Llegó el momento más que esperado por todos ustedes. El cacique Diomedes Díaz. Si usted es diomedista, lo transportará esta presentación. En tarima, el cacique de la punta, Diomedes Díaz. Estuvo 32 años al lado del más grande Diomedes Díaz. Claro, fíjate, yo llegué en 1981 hasta 2013 que muere Diomedes. ¿Recuerdas cuándo fue que ustedes dos se vieron las caras, se conocieron? A la gente que hemos seguido a Jaime. Lo que hemos seguido es Jaime Pérez. Yo he seguido a Jaime. Y le está de mí cuando todos se van. Diomedes se acostaba a dormir, de pronto se levantaba. Y nos cantaba. Mandó a subir la tumbadora a las cajas y la huachará. Y le digo a Colacho. Colacho entra aquí. Y yo, mis pines, me estiré la derración. Pues el viento alborazo a la melena de Colacho. A Diomedes le gustó. Todos los representantes de Diomedes fueron nerviosos. Diomedes no sé qué poder tenía, porque era como un profeta. Era como un vidente. Yo siempre he dicho, esto va a levantar ampollas, que el sitio de reclusión cambió Diomedes. La cárcel lo cambió. La cárcel lo cambió. Habido un Diomedes diferente. Sobrino mío, oiga, oiga, bienvenido. Oiga, me dicen que usted está reventando peladita, que da mierda ahora en el valle. ¿Verdad o es mentira? No, eso es mentira. Pero de pronto aquí en el carrazo en que usted anda, de pronto empiezo a levantar. No venga a decir nada. Oiga, hermano, usted está largo, ¿no? No, ojalá. Hay plata por los días y plata también por los varón, por los de la mamá. Ay, usted me tiene que arreglar la burla de esta. Usted sí tiene plata, hombre. No, no, oye, pero ya me dijeron que está ahí, que lo hicieron bandido, que está ahí por ahí con la una y con la otra. ¿Es verdad? No, compadre, eso es falso. Yo soy juicioso como Diomedes. Yo soy un compadre, yo soy un juicioso. Oye, sobrino, dígame una cosa. Ustedes, ¿dónde se estrenó? Usted se estrenó con una cocuteña, una paisa o una vallenata. ¿Con quién se estrenó usted? No, compadre, soy con una pastusa, yo. ¿Con una pastusa? ¿Y cómo le fue? Esta verdad. Ay, compañero, ¿qué le dijo? Te iba acordando. Yo creo que ella era de por estos lados de la costa, dijo yo. Claro. ¿Y cómo no te vaya a acordar? Yo tenía apenas 15 años, eso tuvo que haber sido ayer. Se llama María Casquito. ¡Eh, Rosalía Murrero! ¡Eh, Petri! ¡Que vivamos los burros! ¡Eh, Peje! Cuidado, que eso pone la potranca de grande, ¿o yo? Ah, y usted está largo. Que se tenga, su hermano. No, hombre, no me contaron. Tú sabes que las primeras veces siempre son de aprendizaje. Ajá. Este poco a poco uno se va borjando, ¿cómo no? Oye, pues quiere decir que esa primera vez te fue grave, ¿no? No, grave, pero no, no, compadre. Yo soy un pelado sano. Si escucha esto a mi mamá, no me tengo todo un problema. ¡Cierda! Oiga, venga acá, vamos a hablar. A mí me gusta hablar, claro. Le están echando lengua. Que usted, que habla cachaco, lo voy a llevar para la Alta Guajira. No, llévenme, compadre, llévenme. Para que aprenda a hablar bien enraja. ¿Usted cómo enamora a la hembra, por ejemplo, así? En un tono así costeño. ¿Cómo le habla? Contadre, todo lo que me enseñe usted. Dígame usted, yo le repito. Tiene que ver así una peladita. Le dice, mamá, esto hay que te hago unos mellos hoy. Una vaina así, agreste, poética. No, así de frente. Claro, ¿cómo enamoraste tú entonces? Ve, mamá, dame suero para el cebollo, ve. Así de tres de una. ¿Le falta coimbre? ¿Le falta suero todavía ese acento, sobrino? Todavía le falta. Todavía le falta. Bueno, vamos, yo no llevo ni un año aquí. Falta que me dé más cancha, no sé. Encontrame una por ahí y decirle que, ve. Mi vida, dame tiempo para rasparte ese cucayo. Cierda, ¿cuándo será el día que esas abarcas amanecerán debajo de mi cama? Una vaina así, poética, sobrino. Ellas ahí enseguida aflojan en las rodillas. De una vez, sí, total. Hombre, me tengo que ir para allá para este guajiro yo. Eso sí, no voy a terminar ahora hablando como el tío Elber. ¡Fu, fu, 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 fu! No, no, no. Vamos a hablar el tío Elber, imítalo. No, no, sobrino. Usted tiene que cantar. Cobra 20 millones, me da 15 a mí y se queda 5 a usted. Oiga, hombre garrotero en la vida. Todos los que pasan por la familia de Omedo están garroteados. Maraja, esa es una leyenda entre la familia y yo. Oiga, ¿usted va a pasar por ahí? No creo que la mamá lo deje. ¿Quién dijo que no? No. Vamos a pasar por el tío Elber. ¡Mierda! Para que le enseñe al sobrino las cosas. Oiga, me dicen que por donde no hay que pasar es por donde mamá Vila, que así que es un peaje. ¿Es verdad? A ver, a ver, a ver. Lo agarraron, uno hiciendo toda la carrera, todavía no he sacado canción. Ay, no, Martín Manito, tu papá vino aquí, me dio 200 mil pesos y yo, compadre, sí. ¡Mierda! Tengo 120 barra, agarre. Tú sabes que no podía ir a esa casa sin un pego, ¿no? No, no podía ir, pelado, no, no sé yo para nada. Oye, ¿ya repartieron la herencia o han escondido vaina por ahí? No sé, no sé cómo irá eso, no está guardado. Yo la verdad, eso no sé nada. Si necesita ayuda, nada más que me diga. Oye, que yo soy bueno para cobrar plata ajena. No, no, compadre, soy yo, si yo sé, présteme la cara para cobrar plata. Oiga, lo voy a dejar que ande un programa de Acco Pérez, que yo patrocino. Y después lo vengo yo a buscar. Lástima que no lo puedo llevar para esas vagabundinas mías, sobrino. No, 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 compadre, primero los deberes. Acco está haciendo las vainas bien. No, no lo puedo llevar las vagabundinas mías a usted, porque eso sí, usted está como un palo de papayo, ¿no? No, 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 no. No, pero algo se hace. No, 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 algo se hace, toca almacenarlo, pero no, vamos bien, vamos bien. Vamos a ver si por ahí me agarro un relojito de mi papá, una cadenita. No, patrullero, sí, no, porque su papá no era patrullero. Unas vainas de él. Ah, bueno, de él, sí. De él, sí, yo, ¿para qué? Le patrullo usted, y que le dije que no había para el sobrino, y yo no. Ah, no, no, no. No me pluma. Oiga, vamos a terminar con una cancióncita del abuelo así, antes de dejarlo aquí en Diaco, ¿cuál sería? Compadre, no sé, dígame usted. Que usted diga cualquiera, dejen que el pobre Martín hay vivas, porque le están echando lengua, compadre. No, compadre, eso... ¿Cuál sería? No sé, compadre, qué te puedo decir yo ahí. ¿Cuál se le queda bien? A ver, a ver, a ver, que te puedo tirar, que te puedo tirar Pienso, vamos, empezamos, empezamos A ver, a ver, a ver, ¿cuál sería? Una, una, a ver, una No, moño Oye, no te vas a... ¿Cuál, cuál, cuál? A ver No sé, compadre, podemos tirar primero Eh, la falla fue tuya Eh, ¿cuál el cóndor herido? Ay, usted piensa que yo Ay, por ser pobre no tengo el derecho A sentir amor dentro de mi pecho Porque es que yo tengo lo que a usted le falta Un corazón lleno de nobles sentimientos Es querendón, pero que va, no entiende de eso Si analizo y pienso que nació sin alma Ve a que Dios tarda, pero nunca olvida Ve a que Dios tarda, pero nunca olvida Y rodándose miran las cosas más altas Ve a que pluma tarda, pero nunca olvida Ay, hombre Pero nunca olvida y cobrando se tira La mayor plata Bueno, sobrino, que es que rápido Que lo necesito en los vagabundinos míos Ay, pa' cantarle, porque yo soy juicioso Como mi abuelo, lo repito Pa' llevarlo pa'lante, guajira Y apagarle el teléfono a calle ¡Wipi! ¡Muvo avión! ¡Muvo avión! ¡Muvo avión! Mi gente, nos vemos, sobrino y pa'lante Así es, se las dejamos ahí ¡Se las dejamos ahí! ¡Hablamos! ¡Chao! Bienvenidos al programa Que el estrés te hará vida Te tendremos invitados Y secretos tú sabrás Solo quiero que te quedes Y hagas parte de este show Cada jueves es dulcita Al programa más viral Hoy gozarás, tal vez llorarán Pero de la risa En el mundo de ACO Mi gente, muy buenas noches Gracias por estar aquí una vez más En el mundo de ACO Hoy debo reconocer Que me siento como de muchísimos años O sea, mi entrevistado hoy Me hace sentir un poco anciano Porque fui amigo de su papá Desde pequeños Y hoy estoy yo aquí entrevistándolo Es un muchacho De apenas, yo creo, 17 años No ha sacado un CD Todavía no ha escrito una canción exitosa Pero tiene más de un millón de seguidores En sus redes sociales En sus genes Es hijo de un grande Y nieto de otro recontra grande Si, más preámbulos con ustedes Martín, Elías, Díaz, Barón Más conocido como Martincito Junior Martín Gracias Con esa presentación Imagínense Ah, no 15 años 15 años 15 años Madre mía ¿Cuánto estás midiendo? Como 1,80 1,84 1,83 Estoy más o menos ahí 15 años Yo decía una cosa Todavía no ha sacado un CD Todavía no ha escrito una canción Así rompedora Y tienes más de un millón De seguidores en tu cuenta ¿A qué crees que se debe Aparte de ser hijo de quien eres Y nieto de quien eres? Padre Yo digo que es la gracia de Dios en mí Y yo siempre he tenido claro Que lo que yo tengo Se lo debo a él Y al trabajo que hizo en tierra Mi papá y mi abuelo Lo que yo decía a ti O sea, de pronto Obvio Esos seguidores Yo los he Los he podido mantener De pronto Porque tengo una gracia O porque yo pienso algo en mí Que les haya llamado la atención Y yo me debo a la gente Y siempre le hago Tener en cuenta eso Pero la verdad Agradecer el 50% a Dios El del otro 40% A lo que hizo mi papá y mi abuelo Y el 10% de pronto A lo que pobre es ellos Estamos creando la historia Tú has recibido el cariño Que le teníamos a ellos O sea, es imposible No quererte Si uno ha sido diomedista Si uno ha sido martinista Y más si uno fue amigo De tu papá No, inclusive O sea, gente que De pronto no está No cuero tan cercano a ellos Que lo veían como ídolos Han visto en mí Un reflejo de ellos Eso para mí es algo grande Y encima la carita Es imposible O sea, es uno ve a Martín ahí La carita nada más Nada más Oye, pero ese boom De seguidores Se dio lamentablemente Desde la muerte de Martín O antes Sí, pero yo me atrevo a decir Que yo tenía Con mi papá vivo 100.000 200.000 seguidores Ah, ok Y si no creo que ¿Y tú tenías cuánto Cuando muere tu papá? En 9 años 9 años Con casi 200.000 seguidores Sí, era porque Mi mamá no es de pequeño Mi tía me movía mucho Las redes El propio de mi papá Bueno, a mi papá No le gustaba mucho O sea, no sabía mucho No le gustaba Le encantaba eso Me movía Me subía conciertos Entonces yo fui Desde pequeño Muy movido En esa parte de redes Pero obviamente O sea, al principio Al principio no daba pie Con bola en el fútbol Le decía Ese muchacho No va a servir No, mi papá Ayer me traía que jugar Con los primos Y eso Con los hijos De los muchachos De él La agrupación Y decía Este pelado Si es malo Le decía a mi mamá El paquete Va a querer jugar fútbol Si es pésimo Y yo era malo Y como te digo Esa fue la enseñanza A llorar en el fútbol Y yo quiero ganar Entonces No, no, no Como te decía Eso me dejó Una enseñanza muy grande Más adelante Vamos a llegar a ese punto Pero quizás esto Que me estás diciendo Que te pasó con el fútbol Te está pasando Ahora mismo Con la música Pero Si es todo el tiempo El mundo Para callar bocas No, claro Sí Inclusive Yo puedo decir Que yo En el fútbol Los juegos Desde que tengo uso De memoria Yo la música La escuchaba Me encantaba Un vallenato Pero en mi vida Había cantado Yo en mi vida Oye Martín Siendo honesto Si tu papá No hubiese muerto ¿Tú crees que estarías dedicado Ahora a querer hacer Una carrera musical O te hubieses enfocado Más todavía en el fútbol? Yo digo que si papá estuviera vivo Hubiese querido hacerlo más Porque El ¿Cómo te digo? El El mundo que él ofrecía El Me refiero al mundo Al espectáculo que él ofrecía A su forma de vivir A su manera de ser Eso llamaba mucho la atención Eso impacta Porque por ejemplo Mi papá falleció Pero mi principal motivación Para Dios se le va a cantar Si estuviera vivo sería el triple Digo yo Oiga La mayor crítica que he Escuchado Que hace la gente sobre ti Es el acento A contar decir Que ese pelado Tiene que venirse Para la Junta Para Carrizal Tiene que venirse Para el Valle Porque no puede cantar Con ese acento Que es como ¿Cómo sería? Como un cocuteño Eso es enrasado Eso es un revuelto raro No, si es un revuelto raro Pero hiciste la tarea Y ahora estás viviendo En Valladolid Sí, sí Obvio, obvio El acento ha cambiado Ya empecé con el primer paso Ya comí burra Ya me faltaron Primicia Acaba de decir Que ya comió burra Oye, ¿cómo le fue Con María Casquito? No, no, no No, no, no No, no, hombre Policialmente uno dice eso Pero ya eso es Cultural Uno se le va pegando Las vainas De a poquito a poco Eso uno no Uno no Pero no esa vaina El acento A veces terminaciones Que uno involuntariamente Le saca Porque mucha gente dice No, yo lo conozco Cuando hablaba con el cocuteño Ahora está fingiendo Hablando de vallenato Eso uno no lo finge Eso le sale a uno Imagínate Y de pronto Pues ya va a ser más raro Porque uno le pasa ¿Qué hubo toche? ¿Ah, primo? O sea, eso es un cambio muy grande Y eso no lo decido Sino el mismo Subconsciente de uno Pero te identificas más ¿Con qué cultura? Obvio, con la Con la de Cúcuta La vallenata La paisa No, yo la verdad Como tal Identificar Me puedo identificar Como ciudadano de Colombia Porque sí Porque viví en Cúcuta Bogotá Medellín O sea, conozco la cultura Norte santandereana Que esos son bien Pues la capitalina Los paisa Y ahora O sea, me puedo decir Que soy multicultural Y la verdad Es que yo me siento identificado Vale, la verdad Yo no sé Como te digo De Colombia O sea, te comes un chivo Exquisito ¿Qué comida del Valle Un guajira no te gusta? Ah, no, no Yo como de todo De todo Sí, de todo ¿Qué extrañas de Cúcuta? Las familias Porque ya yo vivía Con mi familia materna Que fue con la que viví La mayoría de mi vida Y allá vivíamos Todos mis tías Mis abuelos Entonces era la unión Y allá Las extrañó mucho ellos Porque toda la vida Acostumbró vivir con ellos Y ahora ese cambio De desarrollo Afecta bastante Oye Tú eras muy niño Cuando muere tu papá ¿En qué momento ya Estando más grandecito Tú caes en cuenta Que eres hijo de un grande Y eres nieto De alguien todavía más grande? No, todavía lo estoy asimilando Compadre Sí Eso es una vaina Que uno dice O sea, yo Yo vivía la vida Como te digo A mí en este momento Me piden una foto O se hace algún revuelo Como de pronto ha pasado Y a mí la gente me dice Ajá Ey, no Que no O sea No sé Que tú ya eres famoso Que yo no sé qué O acabas de hacer Un ademán igualito De tu papá Qué cosa tan impresionante Yo en mi cabeza Yo veo como un telón normal Yo digo que los famosos Fueron ellos Y yo estoy recogiendo Lo que ellos han hecho Pero Que eso es impresionante O sea, como tú dices ¿Sabes? Con lo que realmente Me dice mi tío Verde No has hecho un culo Y eres famoso Exactamente Mira Oye, pero Tienes otro Como pelado que eres Tienes también otros gustos musicales O lo tuyo es 100% Vallenato A pesar de tus años Eres bastante criollo O no Yo en la música Parezco de 50 años Obviamente yo Que todo va en constante avance Y la música es universal Los que canta reggaetón Si aquí se escucha reggaetón Que nació por allá En Puerto Rico No sé En China se puede escuchar Vallenato Y nació de acá Entonces la música es universal Y para el que le guste Pero en tu carro ¿Qué escuchas? ¿Qué venías escuchando Para venir para acá en tu carro? ¿Qué escuchas? Ah, no Ahorita estoy escuchando Una de Vicente Fernández Ajá Pero a mí me gusta mucho El vallenato criollo He escuchado a Poncho A mi abuelo A Beto O sea, son cosas que Igualmente También como escucho A mi papá A Silvestre A Peter Almon Son cosas que Van en 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 cosas de cultura Pero yo me he criado Con las dos culturas En música Nueva Ola Salchipapa Y con la yuca Pero personalmente Si no me dicen Que mi proyecto es cantar Yo voy a cantar Con un estándar Yo quiero cantar Una fusión Martín Obviamente Muchas críticas Porque Te estás formando Como cantante Y así empezó Tu papá Siendo hijo De De quien era Siendo conocido Porque desde que nació Que lo saludaban El gran Martín Elías Se podía decir Se podía decir Que tenía todo Por delante Para triunfar Pero no le fue fácil Y decían Que era gritón Que no Que tal Y mira donde llegó Te sientes identificado Con esa misma historia Yo me siento identificado Me siento identificado Con la historia De cualquier persona Chitosa Porque si te pones Porque si te pones A preguntarle Ninguno la tuvo fácil En la vida O sea Yo tampoco Es una persona Que me ha tocado Pasar necesidad material Y nada Eso se lo puedo agradecer Pero moralmente A mí me han dado duro Me han dado palos Pero eso son cosas Que ya estoy acostumbrado Desde que tengo Uso de memoria Que estar en el ojo El huracán Como se puede decir Yo lo he dicho En una entrevista pasada Está por ejemplo Mi papá Yo la tuve facilísimo Porque mi papá O sea En un tema Porque mi papá Se puede decir Hijo de Diomedes Tiene un camino por delante Yo hijo de Diomedes Nieto de Hijo de Martín Y mi abuelo Que Hijo de Rafael María Nada Ese señor Le tocó duro Y sabiendo que cantaba Él cantaba feo Sí Mi papá también Se gritaba mucho Yo de pronto tengo lo mío Pero básicamente Es trabajo Trabajo Son diferentes Yo le digo Son diferentes épocas A mi abuelo Lo criticaban Y le cogían rabia Porque quería estar En todos lados Parrandían Y ella Saca en ese pedo De aquí Jodían Mi papá Ya corría El boca a boca Porque ya era Concierto Que se subía a cantar Y la hacía mal ¿Cuál es la mía? Que me tocó La red social No sé de que más De punto más universal Pero eso a mí La verdad no me afecta Porque cuando uno Quiere cumplir el sueño De uno Son motivaciones ¿Por qué? Porque yo me pongo a pensar A mí me gusta subir Muchos videos cantando Bueno, ahora sí Ya no Porque ya no Hablamos mucho Gracias a Dios Pero al principio No me gustaba Porque no lo hacía bien ¿Para qué te vas a decir? Mentira Con el Morre Cuando empecé con el Morre Subió algunos videos Eso está mal Está feo Como yo El ahijado Me ahijado Un cuatro tono Abajo de Diomedes Yo iba a preguntarte eso Porque he visto Si los videos Si ya tú tenías oído De crítica De decir Esto está feo Tengo que mejorar ¿Para qué te vas a decir mentira? No O sea, yo te digo No, yo iba a cantar O sea, yo sé que yo no era el mejor Pero a mí me decían No, Amarito Todo un proceso bien Pero yo decía Bueno, ahí voy Pero ahorita que yo ya he avanzado Yo dije O sea, son cosas que uno No oculta a la gente ¿No? Entender ¿Por qué? De por otra Algunas personas Se son malintencionadas Pero eso hace gente Que quiere hablar también Pero uno ya se da cuenta Uno ya dice eso Entonces yo por eso tenía mucho miedo Yo nunca he tenido como miedo a la crítica Sino miedo Al yo de aportarme yo mismo Por ejemplo Ayer subí un video cantando Entonces yo lo hago Sí Un cortiquito Usted sabe lo que yo tuve que ver En el pasado de ese video Porque yo decía A ver ¿No te tienes confianza todavía? De pronto sí confianza Más Lo que Lo que me doy es duro Sabiendo que yo dije Ey, esto es lo que yo tengo atrás No es una responsabilidad fácil ¿No? Entender Claro Obvio Pero o sea, son cosas que ya Ahora uno las puede superar Porque ajá Entonces uno dice Que igual yo voy a ser cantante Y que voy a cantar en el baño Pues yo tengo que mostrar a mí Yo tengo que mostrar a mí Y ya he mejorado mucho De pronto Más que confianza es Que yo debo estar consciente Que yo he mejorado Cambiado Yo llegué cantando Mi hija de una canción No tan exigente Cuatro turnos abajo Que fue lo que Yo subí con el monre Ahora la puedo cantar La original ¿No? Entender Son cosas que se han mejorado Pero que yo tampoco he mostrado ¿No? O sea La gente después tiene una imagen Porque es lo que yo he permitido mostrar Entonces yo también Debo mostrar lo que yo he avanzado Porque si no la gente Como se va a enterar Es verdad Oye Y en estas clases Con el morre La finalidad Llegar a grabar una canción Como diciendo Miren lo que se hizo Vamos por buen camino Yo con el morre Empecé Empecé Él me abrió las puertas Yo le agradezco una vez al maestro Por abrirme las puertas La familia Me hizo parte de su familia Eso se lo agradezco mucho El proceso bueno Yo con él empecé Ahorita Estoy más que todo Con la profesora Lizeth Es una profesora de técnica vocal Es más especializada El maestro me ayuda mucho En interpretación En lo que es cantar Eso no es interpretar Pero ahora le quiero dar la gracia Que fue para mí La mujer que me ha ayudado A mí en el proceso de voz Gracias a Dios Y a la profe Yo he cambiado Yo he mejorado mucho Es una profesora Que yo voy que Tres veces a la semana Cuatro Que me es técnica vocal Cómo poner Cómo hacer Todas esas vainas Y eso es lo que me ha permitido De pronto surgir Y claramente Yo tengo Yo tengo pensado O sea con el otro año Un temita Si además de mi presentación Ya está Ya está Ya está Nada más falta meter La grabación Ya está la letra La letra aquí en tuya No Yo compongo mucho Yo tengo más de De 50 canciones escritas Personalmente Más de 70 Medio medio O sea Yo soy compositor nato Nací con ese don Y con los versos Todavía no me he puesto A entregar canciones Por ahí he hablado Con algunos cantantes Pero todavía como que No me he puesto En la tarea bien Pero quiero esperar Ya hablé con mi tío Para el de Para el de Que viene Cosas así Pero Sí Las comienzas chunchonías De las comidas ¿Sabes de qué? Claro que sí Jorge Mario Yo ya comé Y él es loco Un loco puerto Folclorista Sí Ay A mi artista Empieza a gritar Una gritaria Así La gente Y sale de un momento Y empieza a cantar La canción Bueno Compagre Esa es la que va a grabar Usted Bueno Termínala pues Que canción más largo Yo duré como 6 meses Esperando esa canción Me cantaba un pedacito Cada vez que yo iba a comer Pero conectaste con ella De una Sí No Él es hermano mío Inclusive Yo ahorita Tengo Tres formas de práctica De música Que yo todos los días Todos los días Trabajo en la música Estoy haciendo guitarra Y afinación O sea Toco guitarra Porque yo compongo mucho Y me ayuda Y canto Tengo en las casas De técnica vocal Y tengo Lo que es el pokeo Que me voy con Jorge Berger Que es un acordeonero Y con Chonchoniel Con Jorge Mario A cantar en la casa de él Con acordeón Caja bacharaca Pia joya Que voy todos los jueves Todos los martes Entonces es una persona Que es un señor De 50 años Que le está viendo bien A ese negocio Porque gana plata Sí El de los músicos El que gana conmigo Exactamente Oye Él me dice Yo te tengo fe Te veo bien Si no tuviera madera Te he hecho hace rato Pero es una cosa Que uno dice De agradecer bastante Oye Martín Además tú tienes un plus Que te lo veo Y es Eres un pelado en tron Porque te has montado A escenario Te has puesto a verse Hasta con tu tío Hélder Que es un gran verseador O sea No te da pena Y tú vas Mejor dicho Donde te pongan Aquí estoy A pesar de que me echen lengua A mí me dicen mucho Que yo me parezco mucho A mi papá físicamente Pero que la personalidad mía Es la de mi abuelo Obviamente a mí me da mucha pena Yo antes Yo antes de subir Yo estoy ¿Será que sí? No me voy a llamar No me voy a llamar Pero subo Y eso cambia de una Y esa A mí la verdad Aquí te digo Como te dijera No es tema Es cuidado Por ejemplo A mí me dicen Y me dicen Y subo A cantar esta canción Me lo hacían hace dos meses Y yo Oye Me lo dicen Entonces yo digo Bueno Oye Pero a mi ver Si eso Mi tapa Gracias a Dios Gracias a Dios Estoy con ese don Y me subo con él Me subo con mi tío Y son oportunidades Que le dan Obvio Porque yo puedo ser Sobrino de él Pero si él no quiere No lo hace No tiene ninguna obligación Y si no ve talento Dicen No es mejor que no Inclusive Yo estoy seguro Que él Mi tío Santos Si me vieron a mí Que canto horrible Igual me suben Porque son gente Que tiene buen corazón Y se lo agradezco A mi tío Él Que personalmente Musicalmente Es el que más me ha dado Me ha dado la oportunidad Mi tío Santos También agradecerle a todos Pero sí Gracias a Dios Soy entró No me da pena Que hablen Que hablen Que no hablen No sé Que hablen Te veo un pelado Centrado Con la cabeza A pesar de tener Solo 15 años Yo creo que habla Como si tuvieses 25 Yo creo Padre que está centrado Porque si no ¿Dónde vamos nosotros? Yo creo que eso también Es un gran trabajo De tu mamá Creo que Kaya Ha hecho un gran trabajo Contigo Esa rigurosidad Santanderiana También te ha puesto En el camino correcto Un pilar fundamental En cuanto a A mi formación ¿Por qué? Porque de música Se encargan los otros De jugar fútbol Se encargan los profesores De enseñarme Pero en casa Es donde empiezan Los hábitos Yo tengo una visada No todo así Que vivo en una cárcel Se la joda Y sácame de la casa Un ratico Dando en tiempo de visita Pero ella Pero ella Ella tiene una vocación De enseñar Esa es la cosa Que es algo impresionante Inclusive Mira aquí también Presente Remo Que dijo que lo nombrara Remo es amargado Es amargado Y es la mano derecha De ella seguro No A mi que hace Es amargado Era amargado Yo ahora tú lo ves Riéndose por todo Joder Son cambios Que uno hasta ve De personas indirectamente Que cambien Por la crianza de ella Hacia a mi Porque la verdad Ella inculca mucho eso No Te hubiesen puesto Al tío Rafita De chofer Vea Quizás No Qué peligro yo Estuviera así componiendo Una melodía impresionante Porque es una melodía impresionante Pero estaría Loqueando Oye Cómo Es esa relación Con los primos Con los tíos O sea Súper bien Para que te diga mentira Es de esporádica O no Tienen los grupos En whatsapp Como es Si te digo esporádico No sé Porque uno cada día Se encuentra un primo nuevo Pero por ejemplo Todos los viernes Bueno hace rato No voy a jugar Pero todos los viernes Jugamos fútbol Con mis primos Te voy a decir Primo Para esa primo Tal hijo de Tío Belverdía De Fobrino Esa es una leyenda Ya en la vida Michael y Mateo Los dos Pero tal hijo De Canco No Si nos ponemos A decir todos los nombres Aquí Pueden haber La catapilla Son familias Que de verdad Que de verdad Se han sentido O sea He congeniado con ellos Uno porque son familias Y dos porque son pelados Que más o menos Somos contemporáneos Y somos una familia Muy unida En cuanto a los tíos Súper bien O sea No te vas a decir Con ninguno me llevo mal Con ninguna persona La familia me llevo mal Con ninguna Pero obviamente Hay que entenderlo Que cada uno Tiene sus prioridades Padre Y estar pendiente No estar pendiente Somos familia Y uno con la familia Va para adelante Con lo que sea Oye Estamos hablando Como de esta parte Chévere De tu vida Pero también De todas maneras Eres un pelado Que no disfrutó Como el de estar Con su papá Esta parte Adolescente El ir a jugar fútbol El ir a Esas cosas De pelado ¿En qué momento Recuerdas más Así como a Martín O a esa ausencia? Padre Yo digo que En todo momento Porque o sea Yo la verdad Yo soy de las personas Que por ejemplo Te lo pueden decir Mis amigos Yo no sufro por nada A mí me gusta estar Todo el tiempo bien Si yo peleo contigo Dos minutos Estoy bien Ya O sea A mí eso no me ¿Por qué? Porque a mí la vida Me ha hecho madurar rápido Yo Mi papá Se separaron Cuando yo tenía seis Y no sé Más o menos Por esa edad Eso uno Como un niño Mi papá A los tantos años Muere mi papá Después de muerte Mi papá La gente Involuntariamente Que arroba Canta Tino Canta Canta Tienes que ir Tum Tum Uno como niño Ve así Asustado Me metí al fútbol Ni una fiesta Podía ir Porque estaba disciplinado Yo fui un niño Yo soy un niño Que la vida Lo obligó a crecer A la fuerza Y eso no es nada malo Porque yo soy un pelado Muy maduro a mi edad Como tú lo puedes decir Y eso me ayuda A cumplir muchas metas Muchos sueños Pero también En los momentos De niños Extraño mucho a mi papá La verdad ¿Cuándo fue la última vez Que lloraste a Martín? Que te salieron las lágrimas Recordándote Uy compadre Yo la verdad He sabido canalizar eso bien O no sé cómo te lo digo Pero se fue hace bastante Digo yo Bastante, bastante Y a mi papá No lo lloro mucho Porque no sé si O sea yo todavía estoy en la duda No sé si O sea lo he recibido Extrañamente bien Porque yo Con mi papá No fui de una persona Que cambió su personalidad Que se tiró No Yo siempre lo recuerdo Con mucha alegría Inclusive tú vas diciendo Ey yo todos los días Yo estoy No, no, no No voy a perder años Voy bien O sea gracias Voy bien Pero yo pierdo Me desconcentro Porque yo todo el día Estoy viendo yo De mi papá y de mi abuelo Y cuando ves esos videos Y cuando ves esos videos No te da la nostalgia Claro, sí Pero a veces No os hago a ver eso Pero lo recuerdo Con mucha alegría O sea lo recuerdo Con mucha alegría Y soy todo el tiempo Pendiente a ello O sea lo siento vivo O sea yo estuve Como si mi papá estuviera vivo Básicamente Porque todo el tiempo Es cosas que Con Dios me des Con mi papá Tú ves Todos los vídeos de mi papá Que tú ves inéditos Tengo un celular lleno De videos de mi papá Si mi papá era loco Con Dios me des Yo soy el triple loco Pero yo no Así que uno aprende Y lo siento como en vida ¿Cómo recuerdas Ese momento Que te dijeron Tu papá murió ¿Cómo fue? Eso fue en la casa Nosotros estábamos En el hotel en Cartagena Que estábamos esperando Yo estaba con el Totó Que es el hijo Del dedito Guachara Con el amigo de mi papá Y estábamos ahí Con mi hermanito Con Dayana Y yo siempre lo he dicho O sea yo salgo De la habitación Con la nana de Dayana Con Totó y eso Y yo creo que Dayana Pasa al lado mío Como con los ojos aguados Y yo la me la quedo mirando Y eso pasa como En esas películas gringas Que uno se queda mirando A la persona Y eso pasa como lento 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 Y yo dije Bueno aquí algo pasó Pero yo fui Que el bus de la agrupación De tu papá Se accidentó El bus Entonces Totó llorando Ay mi papá Porque la guachita Se accidentó Y yo no sé qué Y bueno No voy a tocar Martín fue tu papá Y yo no sé qué Pero solo fueron perdidas materiales Busqué no Todo el mundo decía material Entonces normal Después nos recogió Un amigo de mi papá Para llegar a Barranquilla Una casa de él Estábamos en la casa Yo estaba viendo El primero con mi hermano Y mi llamaba Dayana Martín no Bien Pásame a la señora En la casa Y me pasaba La noticia de mi papá Me lo daba Mientras me llamaba Ay yo como No hijo Todo bien Mi papá mejorando Cuando una llamada Yo se la paso Yo que ayer Estaba llorando Y se la paso a la señora Hablando como 10 segundos Y la señora como que sea Estaba embarazada Se desploma Y yo dije Aquí fue Y me producía Y lloraba Cogí arriba Cogí ese cuarto Y lo volví Nada Cogí lámpara Pim Dañaste todo lo que estaba Ahí No sé Tampoco Pero sí Pero sí Que Si iba A la lámpara Porque hizo Llorando Como loco Hubiera mi hermanita Que no era el triple Duro Niña Dos años Si no estoy mal Sí Dos años Eso a mí me dio Como eso A mí me dio Duro Así lo vivía Después me recogió Mi familia Fue a Santa Marta Y a Valle de Tupac ¿Qué recuerdas De esos días De Del entierro De tanta gente De De todo lo que sucedió En esos días De la muerte de tu papá Yo me acuerdo Que ese día Nosotros entramos Primero fue el sepelio No Sí El sepelio Es el lugar Que fue el parque Sí Fui a sepelio Llegué con ese parque Y ya Llegué La gente La gente gritando Eso a mí me llevó Una alegría Un asombro De ese parque Y ahora es mi papá 26 añitos 27 añitos Pero le rindió Lo que hizo Un corazón gigantesco La logró Y eso yo lo viví El acompañamiento De la gente Y avanzando En los carros Y Martín Que yo no sé qué Y lo viví La gente me ayudó A fortalecer La verdad Bastante ¿Tiene buena relación Con tu hermano? ¿Se están creando Como hermanos? ¿O es una cuestión De también Escorádico? No, no No te vas a decir mentira O sea No, pero como te decía Intentamos vernos Todos los fines de semana Pero pues hay veces En que ella falta O yo viajo Cosas así Pero si nos vemos La diferencia Claro Yo estoy viviendo En Bayudupar Imposible que no Claro Igual tienen edades Diferentes Y todo Pero Dayana siempre ha sido En ese tema Bueno Desde que estoy aquí En Bayudupar Muy bien La verdad Mi hermano Lo que necesite Salí aquí Todo ha sido muy bueno La verdad O sea Ya Las relaciones Más cercanas Porque no te vas a decir Que yo viviendo Ahí a la veía Que dos veces Tres veces al año Y era más complicado Aquí ya la tengo La puedo ver Las veces que yo quiera Oye ¿Tienes algún recuerdo De la muerte de tu abuelo? Como tal de la muerte De mi abuelo Que fue una noticia Que revolucionó Todo el país Me imagino En su casa Pero tú eras muy niño Todo llorando Yo me subí a la tarima Todo con una Con una camisa Morada Con mi hijo Y papá cantando Y verlo triste Toda la gente Entonces yo me decía Fue una locura De mi abuelo O sea Fue una locura Hasta para mí Imagínate O sea Pero qué Así que recuerdo Que yo diga Ese poco de gente Que uno volteaba Y gente de todos lados Mi papá Mi papá Si le dio duro eso La verdad Oye Martín Estás a punto De graduarte Del colegio Y quisieras estudiar Una carrera O dedicarte 100% A la música Otro que estudiar Voy a estudiar Comunicación social Y ya está decidido Comunicación social En Barranquilla Y la voy a estudiar Uno Por la creencia Que me han dado Porque yo te puse Que yo soy un día A mucho honor Sé la creencia Me empapo de los días En Barranquilla Y todo día Pero yo tuve una creencia Diferente Es un día pupi Un día bien pupi Soy un día Que le han Que le han cambiado La mente Eso de No Que estudiando Si le metas a cantar Me han metido Me han metido En la mente Que usted Tiene que ser Profesional Porque usted De un momento Tú no sabes Los planes de Dios En la vida Entonces se puede Quedar sin mobo Le puede pasar algo Tengo que tener Un plan B Igualmente Hoy viene de una familia También del parte materna Comerciante No Trabajadores Gracias a Dios Les va muy bien Y ellos me han inculcado eso Y mi abuelo me dijo Usted tiene que ir En el colegio Y estudiar Oye Martín Ya se Se acabó Ese Ese muchinche Ya se repartió La herencia de Martín Contámenos Todavía no Eso todavía está En proceso Pero yo sí Desde que pasó O sea yo la verdad Eso sí No te puedo decir nada Porque no No tengo conocimiento De eso Eso yo se lo dejo En manos a Pero todavía Eso está en Por momentos de abogados Eso no se ha repartido No, no, no Que yo sé No, no, no Todavía está En proceso la verdad Pero yo la verdad Si tú Oye Este muchacho Lo tiene todo Heredero Millonario Talentoso Mejor dicho Que me den un relojito Que te da mi papá Para volver a millonario Y sí Una cadenita Nada más De la que tenía Una ropita De la que tenía Él nada más Oye Que conservas de él Así Objetos personales Que tienes en tu casa La verdad Muy poquitas cosas Compadre Sí Como tal de mi papá Bueno Dayano Ahorita Hace poquito Para los Joparagor Me regaló Un blazer Y una camisa Y eso Ah bueno Ya hace años Que me regaló A mí Mi tío Lucho Una chequeta De él Y unos tenis Pero del resto Oye Oye Te escucho Hablar así Y también tan claro De querer hacer Tu carrera profesional Que tanto te apasiona La música Porque pareciera Que fuese También una especie De hobby Que lo quieres tener Por un compromiso Casi por así decirlo Que tienes con el público De tu papá No compadre Yo desde que murió Mi papá Por como te decía Por el mismo La misma presión Que me O sea Si no La gente siempre Yo le agradezco A la gente Porque por la gente Es que uno puede comer Por la gente Que yo todavía almuerzo Me puedo comprar Mis lujitos Porque la gente Siempre ha estado pendiente Siempre Sigue escuchando A mi abuelo Sigue pagando Para ver A mi tiro Esas cosas Como miedo Como no Entonces yo me prometí En ese día Yo voy a hacer algo Cuando me guste Cuando me guste Y cuando me dedique De lleno a eso Sería yo incoherente Decirte que la agarré Que la presión No me gusta Y llegué yo a cantar No, padre Yo hago las vainas Es porque me gustan O sea Si yo voy a cantar Es porque me gusta Y tengo por seguro Que el día que yo diga No Ay, me voy a subir A un concierto O voy a practicar sin ganas Ese día yo mismo digo Bueno, pues aquí llegué Porque yo me levanto Con la ansia De aprender más de música De instrumentos Cantar Y eso lo hago por pasión Porque me gusta Y por lo mismo Si fuera por un hobby O por compromiso Con todas las lenguas Que me he echado Y me hubiese dejado De cantar hace rato Pero es el sueño De uno Que uno tiene que seguir Para adelante Al palo que tiene Frutas es el que le tiran Piedra de su abuelo Así es, compadre Si tienen que ver algo Yo digo Oye, Barton Le has cogido también El gusto Como hablábamos antes A las redes sociales Lo manejas tú solo Te lo maneja una empresa ¿Cómo manejas tú Ese mundo de las redes sociales Las redes sociales Las manejo yo A mi cuenta Las manejo yo En cuanto a las redes A publicidad Esa cosa Yo antes no tenía O sea, esto Me dicen Tú eres una máquina De perder plata Porque o sea, yo En ningún momento O sea, no estás monetizando Tus redes sociales No, o sea, ahora Vearte cuánto bien O sea, yo Una publicidad Claro, compadre De uno O sea, yo no En ningún momento Cobraba Porque yo decía Tengo mis tres comidas En la mesa Cuatro o cinco comidas Si me quiero comer Algo por la calle Tengo mi techo No me quedo agua Cuando está lloviendo Porque no ayuda a la gente Que de pronto Quiere avanzar Claro, pero también Está la diferencia En uno hacer una empresa Compadre Porque yo te lo juro Que a mis quince años Yo ya me siento De pronto Como te decía En ese pan de crecer O lo que más Yo ya quiero decirle A mi mamá Joder, mami ve Salga Compre ese algo Mira lo que le traje Ya me siento Como yo diciendo No, voy a salir Mami, préstame aquí Eso ya me Eso a mí ya me Ya me da incomodidad Me va a entender Entonces yo le dije Mami, no, ya O sea, yo ya quiero La verdad No saca plata Para irme de la casa Si no Para ir a poner ya Para colaborarte Para ir a mis abuelos Porque tanto que me han dado ustedes Entonces ya nos reunimos Ya estamos en un contrato Con un manager Con una agencia de manager Y estamos buscando contrato O sea, no muchas O sea, no estamos buscando Lo que son publicidad de historia Publicidad de historia Yo no voy a cambiar mis valores Y yo Al que lo pueda ayudar Lo ayudo de todo corazón Sino hacer como campaña Ya Estamos buscando campaña Ya de contrato De dos o tres meses De marcas grandes Publicidad de esas cosas Oye, Martín Tu mamá Ahí a la pata Te he visto también Que crean historias juntos Mamando gallo Ah, sí, sí ¿Cómo le pareció la de Dijiste que ibas a ser papá? No, compadre Eso se te fue lejos, ¿no? Una mamadera de gallo Y se fue lejos Yo eso Yo lo he hecho el año pasado Antepasado Siempre yo veo Esa experiencia de noviembre Que es mi cumpleaños Yo juego siempre Y esta vez lo hice con un primo Y yo digo No, voy a ser papá Que dices Pues pongo una historia No, es verdad Pero después No, están puyados No se la creyeron Cuando yo veo Al otro día Hijo de Martín de Lías Prim, pro, prum Lo sé todo RCN Las páginas Oye Eso se fue La riquitud del mundo No, Tim Las hembritas Ay, ¿cómo así? ¿Vas a ser madrastra? Yo no sé qué Pero Eso trató Todo el mundo Eso sí Su viral Oye Es celosa contigo Calla No, ella no Ella siempre Ella sí me dice Hijo Esta sí, esta no Pero si Pero si Pero si yo le presento a una mujer Nunca le vas a un desplante ¿Y has conocido varias ya? No, no, no Nada más le he presentado Una, una, dos ¿Y actualmente? ¿Tienes novia o no? No, actualmente ya estoy juicioso Ya, ya lo que tienes que Tienes que bloquear Ya, ya tengo que enfocarme En lo mío Oye, ¿y tú? ¿Celoso con ella? Ni tanto A veces que sale con su ropita Y yo, ajá Entonces, imagínate ¿No te importaría ver a tu mamá? ¿No te importaría ver a tu mamá Con pareja? No, no, no La verdad Yo creo que es necesario Porque con pareja Yo tengo plan Yo me vi solo ahorita A Barranquilla Cuando me gradué Año y medio, dos años Y mamá O sea, ella puede decir Que no, que se siente bien así Pero ella necesita Su pareja Claro Y todavía está joven Sí, claro Y es linda Una mujer hermosa Le mando un saludito Ella, ella debe conseguir pareja Y si es un jeque de allá De Arabia, mucho mejor Calla, ya dieron aquí Luz verde Así que pa'lante Si es un jeque de allá Mejor un europeo Así, claro Oye Visita a Mamavilla Claro, Mamavilla Siempre yo viví La verdad Te voy a ser sincero Este último mes Todo descuidado Porque ando viajando mucho Pero yo siempre voy a donde Allá ¿Cómo está Mamavilla? ¿Cómo va todo? Eh, mis niñas No sé qué quiero Ella es un personaje Se acuerda de tu hito Se acuerda de tu hito No, cuenta de familia Tierra Es muchos personajes Es tu abuela Patry También Es otro personaje Es la mamá de los personajes Total Ella se la ha visitado Más seguido Más seguido Sí Allá en la junta ¿Qué te dice? Está viendo en la junta Está produciendo plata Allá Patry logra por todo Verla a ella Su esponja Él es a costa Él no es parón Él es a costa La boquita mía Se va a hacer ríe La gente Ella es un personaje Oye Patry revisaba a los hijos El cacique Ella decía Que los encueraba Y decía Si es o no es Ella decía Le miraba Esta bien que tenemos Todos los días Si usted es 10 y no tiene eso Preocúpe Soy yo El mordito en la oreja Y le miraba Los huevitos Los huevitos Si los tenía Supuestamente negro y grande Era que era Familia de Dios Y usted que salió Más varón que Díaz No, 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 compadre Que lo digan ellas Oye En todo este Ambiente Musical Tiene algo de malo Todo lo que te ha rodeado Ser hijo de Martín Ha recibido bullying Verda Este está aquí Por palanca Por ser hijo De quien es Siempre Lo metieron al equipo De fútbol Porque pagó La parte mala De ser hijo Esos cometeros siempre están Pero después cuando me lo rajaba Ya quedaban callados Esos cometeros siempre han estado Pero uno mismo se encarga De mentirlo O de que sigan creciendo No se te van a estar por palanca aquí Pero hoy juego ya un partidazo Que van a decir Entonces eso Son los mismos Se encargan de mentirlo Pero sin rabia Porque yo no sufro de rabia Y yo Aquí hay que a mí me cae mal Martín De pronto una gente le diga Pero yo quiero decir Que yo te diga No, a mí me cae mal alguien No Nada No, nada, nada Yo lo único que O sea, no lo único Lo mejor que le da a mi papá Fue el corazón Yo la verdad soy feliz Si usted me pone a mí Se me clave a los dos extremos Usted me pone a mí A comer allá En un restaurante más lujoso Le sé a comer Pero me pone aquí A sentarme en la andena A comer y le disfruto el doble O sea, gracias a Dios He sabido manejar esas cosas muy bien Y se denota Y te felicito De verdad que sí Vale, gracias Oye Martín Algo que la gente no sepa de ti Ah, bueno Yo creo que mucha gente no sabe Yo compongo y compongo en pila O sea, todavía no he salido Oiga, pero ya no puede decir Que la primera No puede cantar más La que le compuso Santico Sí, no La gente no cree Porque es que Mi mamá a mí me jode No Martín Tú no te callas Yo hablo mucho Santico es el hijo de Rafael Santo Su primo Que son contemporáneos Yo empecé a hablar al año y medio Para eso es una locura Yo empecé a hablar al año y medio Y de ahí no me volví a callar nunca Y cogí a los dos años La gente no cree Es imposible Y cogí a los dos años Y le llegué a mi tío Santo Tío Voy a cantar una canción Bien cachaquito Y ahí está la foto Y yo agarré Dos joyas Que tenía ahí en la casa Así sonido Santico Mi primo más mejor Que juega conmigo Y a mi tío Santo Y a mi madrina Que lo llevo en mi corazón Es mi primera canción Mi primo más mejor Y mi tío Santo Es que yo no sé qué O sea, es feliz Este va a ser de la casa Que me la chispa Que yo no sé qué va Y no, hoy sí No, esa fue mi primera canción Y de ahí no para de componer Gracias a Dios Oiga, yo quiero que Cerremos este programa Con dos cosas Que no sé si usted Se va a atrever Una Entonando la canción Que usted crea Que a día de hoy Es la que mejor entona De su papá O de su abuelo Se podría hacer Y por último Que usted cierre este programa Con un verso alusivo Al mundo de agua Ah, no, claro Compares, claro Entonces, ¿cuál cree Que es la canción esa Que a día de hoy Después de las clases Con Torres De toda esta trayectoria Que tú dices Esta me sale bonito Le voy a dar a usted Que me agarro Eugenio Ajá Un picadito De la canción Que va de Chonchuniel Ok, perfecto Primicia Es primicia Eso no sabe nadie Perfecto Ay, he querido firmemente Seguir los pasos De mi papá Como parte de la herencia Que me dejó Pa' toda la vida Quiero seguir su legado Y es lo que con orgullo Me obliga De cantarle con el alma Que el mundo entero Sepan que soy Nieto de Dios Me desvía Dios ven Dígase cantar Y del gran Martínez Lía Soy su heredero mayor Dueño de una dinastía Grande de nuestro folclor Por eso Mi primer paso Firme lo doy Pa' que sepan Que soy pollo De buena cría Y nieto De Dios me dé Y se la dejo ahí Como sea así Oiga Felicito Ya bailaba Por buen camino Si, si Falta regalar bien De pronto Un tipo Un que Unas meloditas ahí Pero eso va Ese es el inicio Ese es el inicio No, pero tiene esas caídas así No, no tiene las caídas Estamos buscando eso Total O sea, todavía faltan Unos arreglitos Pero estaba acá La canción más buena yo No, y es de ese estilo De ustedes De esa casa Oye, no Yo creo que esa es una sorpresa Para bien Escucharte ya Como de una manera Más madura Cantando No, si de pronto Se ve la mejoría Se ve la mejoría Vamos a ver Cómo seguimos avanzando Y yo la verdad Agradecido con toda la gente Decirle que Que la fe Que tengan fe Así como tuvieron fe Con mi abuelo y mi papá Que no los voy a aprobar Que son trabajo Y que son Que darle para adelante Imagínate como no Bueno Júrelo Bueno Cerremos esto con un verso En honor al mundo de Aco ¿Cómo sería? Ay, lo canto en mis pareceres Ay, yo le voy a versear Yo me encuentro con Aco Pérez En la ciudad de Valledupar Ay, yo le voy a expresar Nacé de la mente mía Le habla Martínez Lía Lo digo de corazón Lo canto con emoción Algo le voy a versear Yo le quiero improvisar Escuche lo que le digo Oye, Aco, gran amigo Ay, que fue de mi papá Y gran amigo mío Ay, yo le voy a versear Lo dice Martínez Lía Y una manera sencilla Yo canto con dinastía Se lo voy a hacer saber Usted me sabrá entender Sabía la palabra mía Toda la gente del valle Le canta Martínez Lía Mi gente no es más Este es un prospecto más Que nos deja ese grande Que fue Diomedes Díaz Hoy con nosotros Martín Elías Díaz Barón Que se proyecta Un pelado maduro Joven, talentoso Que está haciendo las cosas bien Y que seguro Dará mucho que hablar Y la próxima vez Cuando ya pegue Va a ser más difícil Contactarlo seguramente Para que nos dé Una nueva entrevista Yo de pronto más adelante Le cobraré algún carrito Un apartamento Pero no Alguna cosa Ahora nada más Le agüita Y ya Si vamos tranquilamente Estoy viendo agua Sorry Gracias por haber venido Y éxito Éxito de su vida Gracias Mi gente Este fue un episodio más Del Mundo de ACO Nos vemos la próxima semana Chao Bienvenidos al programa Que el estrés te hará vida Te tendremos invitados Y secretos tú sabrás Solo quiero que te quedes Y hagas parte de este show Cada jueves Es tu cita Al programa más viral Hoy gozarás Tal vez llorará Pero de la...